El que circunda esta tierra, de valientes, orgullos y solaz, nuestra firme marina de guerra, marquesino de guerra y de paz. Nuestra Armada nace con la independencia de la República, gracias a la trilogía de nuestros fundadores como son Juan Bautista Cambiaso, Juan Bautista Maggiolo y Juan Alejandro Acosta. Hace poco, fue aprobada la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, cambiando el nombre de Marina de Guerra por Armada Dominicana. En el año 2000, se reconoce la Escuela Naval de la Marina de Guerra en ese entonces como Academia Naval de Estudios Superiores con categoría de universidad, facultándola para expedir títulos académicos con el mismo alcance. De tal modo que los oficiales que se gradúan de esta institución académica reciben el título de Licenciados en Ciencias Navales. ¿Qué son los Guardia Marina? La Academia Naval de Estudios Superiores Vicealmirante César Augusto de UIN, Lavandiel es la Casa de Altos Estudios Navales de la Armada de la República Dominicana y constituye el ente de formación de los Caballeros Guardia Marinas, los cuales, después de transcurrir su tiempo, su permanencia en esta sede, se convierten en los oficiales destinados a realizar toda y cada una de las tareas a bordo de las unidades de superficie o en cualquier otra dependencia de las Fuerzas Armadas Dominicanas con el objetivo de contribuir con la misión institucional de la Armada de la República Dominicana. ¿Cuál es el proceso de evaluación y reclutamiento? El ingreso a esta alta casa de estudios está programado periódicamente cada año iniciando cada junio de los corrientes con el objetivo de seleccionar los jóvenes de los diferentes puntos de la geografía nacional a fin de elaborar las promociones que año por año estarán conformando las cuatro promociones que integran los participantes de esta alta casa de estudios. Cada grupo conformado por Gualdiamarinas de cuarto año, tercer año, segundo año y primer año son los participantes que conforman el batallón de Gualdiamarinas de esta Academia Naval. ¡Gracias! 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 Los interesados pueden visitar la página web marina.mil.do Sus miembros están clasificados en La sede de la Armada Dominicana se encuentra en la base naval 27 de febrero en Santo Domingo. Cuenta también con los astilleros navales que realizan actividades de carácter técnico, encargándose de realizar la función de confección y reparación de implementos para los equipos que operan en la institución, como apoyo a las instituciones castrenses de la Policía Nacional, aportando al reacondicionamiento de las diferentes áreas en cuanto a infraestructura se refiere. Cada año, la Armada Dominicana y las Fuerzas Armadas de Francia realizan entrenamientos combinados en las instalaciones de la base naval Las Calderas en Baní, con una duración aproximadamente de 14 días. Los entrenamientos incluyen la fase de despliegue de las tropas, embarcaciones y los demás elementos terrestres y aéreos, con el propósito principal de elevar las capacidades operacionales y tácticas de la Fuerza Naval, específicamente en operaciones combinadas aéreas y terrestres. Al mismo tiempo, promover una mayor integración de las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas. Actualmente, mantienen operación alrededor de 33 embarcaciones, en su mayoría guardacostas y lanchas pequeñas. Opera también dragas, remolcadores y patrulleros de altura. La Armada Dominicana se viste de gala para celebrar su 170 aniversario y con este motivo ha realizado una serie de actividades conmemorativas. En mi condición de Comandante General de la Armada, invito a toda la juventud dominicana a que ingresen y se acerquen a nuestra institución, a fin de que, al igual que yo y de todos mis compañeros de almas, continúen aportando a esta gran nación. En nuestra condición de Director de Relaciones Públicas de la Armada, en nombre del Comandante General de la Armada, Vicealmirante Edwin Rafael Dominici Rosario, agradecemos el gesto de cada uno de aquellos que nos acompañaron durante las festividades de nuestra semana aniversario. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está el trabajo completo de Marlene Suárez Para conmemorar este 170 aniversario de la Armada Dominicana Completito Estoy completamente seguro que ahí no faltó nada Las imágenes, los ejercicios Las explicaciones de los diferentes ejecutivos de la institución Ahí se pudo apreciar con mucha claridad Así es, hemos resumido ¡Gracias! Hemos resumido 170 años en apenas 11 minutos Y qué bueno porque eso hace, Marlene Que los dominicanos nos sintamos orgullosos Que es lo principal de nuestra institución Armada Dominicana Porque justamente por tener instituciones como esta Es que uno se siente orgulloso De haber nacido en esta tierra de Duarte, Sánchez y Mella Como bien lo pudo apreciar todo el pueblo dominicano Y quiero llamar la atención de la diáspora De los dominicanos que viven fuera Ese dominicano que está allá Que sabe, que nació, que se desarrolló En una tierra honorable En el primer pueblo de América que es la República Dominicana Y ya vieron ellos a través de tu trabajo La calidad de la institución Así es, aprovechar la oportunidad también para felicitar a cada una de las personas Que pertenecen a la Armada Dominicana Que están de aniversario De igual forma agradecer a los que colaboraron Para que este trabajo se diera tanto al equipo de exteriores Como a los miembros de la Armada Finalmente quiero saber Si en tu casa van a celebrar algo especial Con motivo del cumpleaños de tu mamá Y si yo estoy invitado Bueno, da la casualidad de que mi madre nació Un día maravilloso que es Día de la Armada Dominicana Entonces estoy celebrando doblemente Felicidades mami, te quiero muchísimo ¿Qué van a hacer? Por favor, ¿qué es lo que me interesa? Se va a comer mucho ¿A qué hora? A las 8 de la noche se va a comer Doña, bendiciones, feliz día Alene, muchas gracias Gracias a usted y a todos los que vinieron a representar la Armada Gracias nuevamente Se demuestra una vez más Que en las manos del Grupo Telemicro La Mejor Televisión Gracias a ustedes